Este tema y donde Muñoz también da su opinión y la quita de tres puntos al Deportivo de las Grutas. Estos temas y otros ítems que tiene la Liga Regional Atlántica de Fútbol, Fabián Muñoz decía lo siguiente. Buenas noches, Carlitos. Ven, acá estamos reintegrando de a poquito a lo que es la reunión de Liga, porque tengo algunos problemitas de salud que por ahí no puedo participar mucho, pero bueno, había temas importantes y a resolver, entonces hoy me hice una escapadita para poder estar en esta reunión presente. ¿Culminó la primera fase? ¿Se viene la segunda ronda? ¿Cómo terminó la primera fase de esta apertura? En lo que es primera, cuarta, ¿cómo ha sido el desempeño también de los equipos, más allá de los avatares económicos que hay? Sí, la verdad que ha sido una linda primera rueda, donde se ha mostrado buen fútbol, un buen comportamiento de todos lados, aparte los jugadores, los técnicos, las hinchadas. Esto sirve para ir mejorando el fútbol nuestro de cada día, ¿no es cierto? Es importante cómo se han llevado adelante estos partidos porque miramos las tablas de posiciones y realmente están todos ahí, están todos peleando en primer lugar. Hablamos de primera división y cuarta división, ¿no? ¿Culminó la primera fase y había una duda ahí entre la gruta y Talleres por la incursión de un jugador que estaba habilitado, no estaba habilitado finalmente? ¿Qué dictaminó la liga, el tribunal? ¿Qué decisión tomaron? Sí, hoy se le presentó a la gente de la gruta lo que ha determinado el Tribunal de Disciplina, que es darle los tres puntos a Talleres por la mala inclusión de un jugador. Ellos van a hacer el descargo, supuestamente tienen todo el derecho de hacerlo, pero hoy Talleres suma los tres puntos en ese partido que jugaron en las grutas allá por el primero de abril, creo que fue. La inclusión de un jugador dentro del plantel titular de las grutas no estaba autorizado a jugar, ¿este jugador era de la institución abrinegra? No, no, es un jugador que estaba expulsado, que estaba cumpliendo fechas y bueno, por ahí también es bueno reconocer que en el boletín no había salido. Bueno, ellos consiguieron el boletín del año pasado, a fin del año pasado, donde sí este jugador aparecía con cinco fechas para cumplir, por eso hicieron el descargo con la documentación en mano, entonces el tribunal ha resuelto darle por perdido el partido al Deportivo de las Grutas. ¿El Deportivo de las Grutas está ayer en la primera fase? Sí, sí, correcto. Bueno, esto lo determina el Tribunal de Disciplina, así que el jugador no había cumplido con la fecha de suspensión que tenía, de acuerdo a lo que había dejado el torneo anterior, entonces? No, no, no había cumplido porque yo busqué el boletín que hacían referencia a la gente de Talleres y sí, porque fue el partido de la final que jugó Deportivo de las Grutas con Minero en Sierra Grande, ahí donde el chico aparece expulsado con cinco partidos. Así que por lo pronto los tres puntos quedan para Talleres y ahora la gruta cómo quedaría? Bueno, la gruta pierde varias posiciones, ¿no es cierto? De estar primero pasó a estar quinto. ¿Producto de cuántos puntos se le saca? Se le saca tres puntos y un gol porque el partido había salido uno a cero en favor de la gruta. Bien, esa es una de las inquietudes que surgía. ¿Qué otras novedades surgen en cuanto a lo que es en sí de primera división, Fabián? No, en primera división venimos bien, salvo este error, por ahí parte administrativa, te vuelvo a reiterar, que no se estuvo en cuenta y la gente consultó y para nosotros el jugador no estaba expulsado porque no teníamos el registro ese, pero bueno, el registro estaba pero no contaba en manos del delegado de las grutas ni tampoco contaba el secretario de la liga en aquel momento que era de Ful. Bien, lo que va a ser ya la segunda fase y en cuanto al tema arbitraje, por allí vemos que la gente de Sierra también está muy preocupada, situación económica, venir, Balcheta lo mismo. ¿Cómo están trabajando con la terna arbitral y que vemos que también allí se manifestaban los delegados? Sí, bueno, esto fue en esta reunión donde ellos protestan, ¿no es cierto? Lo caro que sale un arbitraje porque no es lo mismo que termine en primera división que termine en todas las categorías y acá hay un acta firmado que todos los años se firma donde séptima, sexta y quinta división en Sierra Grande dirigen los árbitros de Sierra y en Balcheta los árbitros de Balcheta. Bueno, ha sucedido que en uno de los partidos han ido gente de San Antonio y han dirigido todos los partidos cuando a ellos no les correspondía y esto realmente te pone mal porque esto lo sabe el que comanda los árbitros y lo sabe cada delegado. Entonces hay que poner un poquito de sentido común y ver las cosas de la mejor manera porque esto es costoso, entonces no podemos llevar un árbitro para que nos dirija 50 minutos y se venga y a Sierra Grande o a Balcheta le sale 3.000, 4.000 pesos ese arbitraje. ¿Qué determina en este caso la liga en conclusión con los delegados que están en esta reunión? No, no, es respetar lo que se firmó en su momento con la presencia del encargado de los árbitros donde los árbitros de San Antonio van a ir a dirigir allá a Sierra Grande solamente a primera división, no así las dos inferiores. Esto ya estaba firmado de antemano, ¿de acuerdo Fabián? Sí, sí, esto fue firmado cuando se empezaron las reuniones de liga ya por el mes de febrero de este año, como todos los años lo hacemos, todos los años desde que estoy en la liga en esta y en la anterior siempre fue de la misma forma y se sigue respetando porque es una manera de abarratarle costos a las instituciones de minero y como así también al Deportivo Balcheta. En cuanto a la cuota societaria, a la liga, ¿cómo están los clubes? No, vienen bien, solamente por ahí hay un club que no ha presentado la categoría de lo que se jugó esta primera rueda, entonces bueno, vino una sanción, tendrá derecho a hacer el descargo y es por ahí un poquito la falta de preocupación de los dirigentes de no tener todas las categorías. ¿Cuál es el club que no tiene todas las categorías? Club Atlético Talleres, de falta de la sexta división, que ya de la primera fecha hasta hoy no la vine presentando y esto te acumula multa, cosa que no tiene que suceder, tienen que tratar de armar todas las categorías porque esto es caro, yo siempre lo digo que es caro, entonces no podemos andar pagando multa cada fin de semana. ¿Qué aduce la gente de Talleres que no tiene secta? No, dice que le cuesta, que le cuesta armarla, bueno, eso yo no voy a meter en la vida privada de las instituciones, cada uno se manejará de su forma y yo lo único que hago es trasladar lo que a mí el Tribunal de Disciplina me entrega para que se le haga entrega a cada club. Fabián, va a comenzar la segunda ronda, ya los encuentro para el fin de semana, pero en primera división, ¿cómo queda el torneo después de la modificación y la quita de tres puntos a Talleres? En primera queda Independiente con 13 unidades, Talleres con 11, Unión con 10, Esportivo Ferrocarril con 9, Las Grutas con 8, Mineros con 4 y Deportivo Balcheta con 3, esto es primera división. En cuarta división, ¿cómo está el torneo? En cuarta está Primero Ferrocarril con 13, Segundo Independiente con 12, tenemos en cuenta que Independiente debe un partido, Las Grutas tiene 11, también debe un partido, Deportivo Balcheta tiene 7, debe un partido, Mineros tiene 11, Unión tiene 4 y Talleres tiene un punto y debe un partido también. Bien, en cuanto a quinta, sexta, ¿cómo está el torneo? En sexta, en quinta división está Primero Ferrocarril con 13, Segundo Talleres con 11, Deportivo Balcheta con 11, Unión con 6, Las Grutas con 4, Independiente con 4, Mineros con 3, y en séptima Ferrocarril con 16, Talleres con 12, Independiente con 7, Unión con 6, Las Grutas con 6, Deportivo Balcheta con 3, Mineros no reúne puntos. Tanto en cuarta, quinta, sexta y sexta división, hay equipos como Independiente, Las Grutas y Balcheta que deben un partido que se ha suspendido por el mal estado del campo de juego. Bien, ¿cómo va a ser ya la revancha que viene de este torneo? La próxima fecha se va a jugar de dos lados, entre sábado y domingo. El día domingo van a estar jugando en el estadio municipal Talleres con Las Grutas a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde Unión Mineros. Y el día sábado a las 4 de la tarde va a estar jugando Ferrocarril con Deportivo Balcheta. ¿Todos los encuentros son en San Antonio para este fin de semana, en la primera fase, en la primera fecha de la segunda rueda? En primera división, sí. Lo que es séptima, sexta, quinta y cuarta, en Sierra Grande, va a estar recibiendo a Unión Mineros. Bien, Fabio, así que culminó la primera fase, más allá de lo que aconteció entre el equipo de Las Grutas con la sacada de 3 puntos y la inquietud de la gente de Sierra por el arbitraje, ¿después viene siendo normal el torneo? Sí, viene siendo bastante bueno. Hay cosas para mejorar. Carleto Soto, yo siempre, vos has estado presente en las reuniones donde yo trato de mejorar todo porque si no, el fútbol así no puede seguir. Tenemos que mejorar en el tema cancha que no tenemos. Tenemos que hacer el esfuerzo y tener una buena cancha, no solo depender del estadio municipal o de la cancha independiente o de la cancha de Las Grutas. Los otros clubes van a tener que hacer el esfuerzo, no sé si para este año, pero para el próximo año, tener un campo de juego acorde a la exigencia porque el fútbol sigue creciendo. Año a año hay mayor cantidad de jugadores que están involucrados en los clubes. Entonces, cuando salen del fútbol infantil, estos chicos van a parar a la liga y lamentablemente no tenemos campo de juego acorde para que ellos puedan desarrollar esto, lo que es el deporte de fútbol.